Hasta aquí en mi casa, mi peor es llena suje, nunca voy a ir al lado, y no me lo que goce. Un camino de arena, y la red de papel, y con la cara morena, un piedrito que goce. Y se quedan todas y cameras, me vuelvo loco, y no me hagan la cosita, me cuentan igual a veces, pero sencillo, me la vuelvo loco, me vuelvo loco. Voy a regar con mi tableta, mi caballo que se queda, mi vida que se vuelve de nuevo. Ya me siento peregrino, ya no lo siento cariño, ya me parece que se volvió su primera vez. Ya me parece que ya van a, a con mi guitarra, a la escuchar el alba, a la gente en casa. Un peor de arena, me vuelvo a la sarea, un abrazo de caneta, un peor de la costa, un peor de la señora, un peor de la flora, un peor de la palma, un peor de la paz. Siempre llevando la primavera, me vuelvo loco, y no me hagan la cosita, me cuesta mi forma de ser, pero sencillo, aunque la vuelvo, me conforme el corazón. Voy a regar con mi carrera, mi caballo que se queda, mi vida que se vuelve de nuevo. Ya me siento peregrino, ya no lo siento camino, parece que me voy por primera vez. Un peor de arena, me vuelvo a la sarea, un peor de caneta, un peor de la costa, un peor de la señora, un peor de la flora, un peor de la palma, a los maderas, una leche guía, un peor de la yhuña, una nuchadera, una n latejera, un peor de la palma, acero de la arena, una clave de la arena, un peor de la meta, un peor de la plata, un peor de la mulher, un peor de la flora, No es una paloma, paloma de la cava No es una paloma de las manos No es una paloma de las manos Gracias.